Hola, ¿qué tal? Les informa Stephanie Conde. El Teatro Guthrie estará haciendo una recaudación de alimentos para ayudar a familias de Minnesota que lo necesitan en esta temporada navideña del 10 al 12 de diciembre a partir de las 2 a 6 de la tarde. El teatro continuará su tradición anual de asociarse con The Food Group para recolectar alimentos saludables. La recolección de alimentos se llevará a cabo en el teatro ubicado en 818 South 2nd Street en Minneapolis. The Food Group es una organización local sin fines de lucro enfocada en el uso de alimentos nutritivos para fortalecer la comunidad. Obtenga más información en la página que aparece en pantalla y no se les olvide seguirnos en nuestras redes sociales Univision Minnesota para más información. Les informó Stephanie Conde con Univision Minnesota. ¡Gracias!